¿Por qué nadie cree en las lágrimas del cocodrilo? A Ain el cocodrilo, un día, se le atoró un enorme hueso entre los dientes. Tirado a la orilla del gran río, Ain se quejaba a gritos, derramando gruesas lágrimas de dolor sobre la arenosa ribera. Unos pajaritos que vivían en las ramas de una ceiba cercana, se acercaron a ver qué le ocurría. ¡Ayúdenme! Le suplicó a Ain. Si lo hacen, dejaré que se alimenten de los restos de comida que quedan en mis dientes cada vez que termino de comer. Los pajaritos aceptaron. Les pareció un buen acuerdo. No era fácil obtener comida en aquellos tiempos, así que trabajando en equipo, lograron sacar aquel gran hueso del cocodrilesco hocico. Desde esa ocasión, cada vez que Ain terminaba de comer, abría su gran hocico y los pajaritos llegaban a alimentarse con los restos de comida que habían quedado entre los afilados dientes del reptil. Era un trato justo, pero al poco tiempo Ain comenzó a explotar a los pajaritos. Les exigía que hicieran lo que él quería en el momento que lo deseaba. Los pajaritos no aceptaron. Eso no es parte del trato que tenemos contigo. Le dijeron. Pues si no hacen lo que les ordeno, voy a ir hasta el árbol en donde tienen sus nidos y azotaré el tronco con mi cola hasta que sus huevos y polluelos caigan a tierra. Entonces, los devoraré. Amenazaba el enorme cocodrilo mostrándole sus afilados dientes. A los pajaritos no les quedó más remedio que hacer todo lo que Ain les pedía. Tenían mucho miedo de que cumpliera su promesa y devorara a sus crías. Por eso cantaban para Ain. Lo abanicaban en días de gran calor. Le espantaban los mosquitos. Lo arrullaban cuando dormía, además de limpiar sus dientes después de que había comido. Desesperados, los pajaritos decidieron acabar con aquella injusta situación y tramaron un plan. Una tarde que Ain dormía, con gruesas raíces de árbol amarraron su hocico y su cuerpo. Todos los pajaritos, que eran cientos, levantaron entre aleteos a Ain y se lo llevaron a volar sobre el maya. Mientras lo llevaban por el aire, le iban preguntando ¿Vas a dejar de explotarnos? ¿Vas a tratarnos con justicia? Ain se revolvía furioso en un principio, pero sabiendo lo lejos que estaba de la tierra, aceptó todo aquello que le pedían los pajaritos. Después de volar un largo rato sobre el maya, el cocodrilo fue devuelto a su madriguera. A pocos metros de llegar a tierra, lo dejaron caer sobre las aguas del río como si fuera un pesado tronco. Desde entonces el cocodrilo respeta el pacto que tiene con los pajaritos, que limpian sus dientes y se alimentan de los restos de su comida. Sabe que de no hacerlo, pueden llevarlo de nuevo a pasear por las alturas. A veces, por puro berrinche, por el coraje de no poder salirse con la suya, Ain se pone a llorar a la orilla del gran río. Pero nadie en el maya le hace caso. Todos saben que solo son lágrimas de cocodrilo. Todos tenemos derecho al trabajo justo. Ain. ¿Por qué nadie cree en las lágrimas del cocodrilo? Del libro Baalcheo. Fábulas mágicas de las tierras mayas. De Emilio Ángel Lome. Instituto Nacional Electoral. Fábulas mágicas de las tierras mayas.